Buenas YouTube, soy Vertus y hoy vamos a ver un poquito los cambios que han hecho en el parche de la 1.30.2 Son principalmente del HR y del Papa y de la Curia Pero ahora vamos a atacar temas también, os voy a intentar que el vídeo sea un poquito más cortito Y básicamente el cambio principal que han hecho ha sido aumentar el aumento de autonomía Que te sube si tienes poco territorio de la corona Entonces básicamente vemos que si pedimos territorio y damos provincias a los otros estamentos Esto nos baja Y vamos a dar un poquito más Vale, aquí se empieza a ver que tenemos 0.10 Y esto baja a menos del 10% a 5% Se va a poner en 0.20 al mes Y si baja a menos del 1% se va a poner a más 0.40 al mes ¿Cuánto es esto? Esto actualmente es manejable Esto ahora mismo es con 0.10 de autonomía Que se contrarresta si estás en paz Y si por lo que sea vas a hacer una guerra, te atacan o lo que sea Vamos a ver que no es tanto Son 0.075 por 12 meses Serían 0.9 al mes Al año, digo Entonces Si eso hacemos pues 10 años Pues serían 9 de autonomía A 10 años Si estás estos 10 años en guerra A la que hagas la paz y tal Esto te va a bajar 3 veces más lento, ¿no? Más o menos Entonces Tardarías pues 3 veces en Bajar la autonomía que te ha subido en esa guerra Sinceramente no considero que sea súper grave Esos 0.10 Si pasamos a 0.20 Sí que empezaría a complicarse Porque ya no necesitarías estar en guerra Para que te subiera esos 0 Esos 9 de autonomía cada 10 años Y empezarías a perder pues como poco Un 9% de taxas Un 4.5% de producción Ahora no se ve Pero bueno Que lo veáis Es básicamente Un 1% por cada 1% de autonomía Así que Un 9 de autonomía que te sube Serían 1% de taxas La mitad Esto lo han cambiado De producción te he quitado a la mitad Quizá es en Trade companies En cualquier caso Pues también 9% de producción Y Y el manpower también Correspondiente y demás Entonces Es grave Pues un poquito grave si es Pero como va a tardar 10 años Vas a poder Darle Darle territorios a los estados Pues esto se puede hacer cada 5 Años Y Más o menos necesitas 2 Ticks de estos Pues más o menos te apañarías En esos 10 años Habría subido 9 Pero ya te lo habrías quitado No el manus Y podrías recuperarte Si das todo Ya se pone la cosa más complicada Y nos vamos a 0.40 Al mes Esto así Calculo rápidos Con mis super habilidades De calculadora Son 0.4 Al mes Menos 0.1 Por estar en paz Menos 0.025 Por el Gobierno Y esto pues Serían 3,3 al año Eso 3,3 al año Es una puta locura Realmente Te sube cada 10 años Un 33% Podrías manejarlo Los primeros años Te iría subiendo Y En unos 5 años Te subiría 16% Y en 7 años 23 Eso quería llegar Los 26 de autonomía A la que pasen 8 años Lo que puedes hacer Es bajar la autonomía De todas las provincias Y Está mirando si tengo Alguna provincia Que pueda bajar En cualquier caso Eso te subiría A 10 de autonomía Te subiría la autonomía El unrest Si bajas la autonomía Entonces Te quedarías a 3 Pero lo podrías apañar Poniendo A suprimir rebeldes Básicamente Así que estarías Más o menos a salvo Ya sin tener en cuenta Que no tienes estabilidad A muy muy malas Te podrías poner Un consejero De Unrest Que están por aquí A veces salen Puede subir más La estabilidad Y hay otras mecánicas ¿No? Aún así Eso no lo puedes hacer Muy a menudo Porque el cooldown De bajar la autonomía Es bastante más alto Que el que te va a subir Por Por lo que es Este aumento De autonomía Así que esto va a haber Te vamos a dar Los monopolios Como dijimos En el otro vídeo Están bastante locos Y a la que das este Dices Hostia Pues ya no puedo Dar más privilegios ¿No? Pero Pero De hecho Sí que puedes O sea Pues Si no cierras la ventana Pues seguir dando privilegios Todos los que quieras No hay límite Este también Porque también cabe Y este pues Bien Porque why not Entonces obviamente Si no lo controlas Te quedas a una Diferencia muy alta Y No puedes Quitar El privilegio Que tú quieras Solo los que están En esta lista Sin embargo Podríamos usar esto Para Los burgueses Los privilegios De monopolio Y los privilegios Que suban Más Lealtad Y menos Influencia A ver Si tenemos Alguno por aquí Los mejores Los más Balanceados Equilibrados Son Este No lo vamos a querer Al power cost No nos interesa Este siempre es bien Este es el que Lo que vamos a hacer Con este Es ponerlo Podríamos quitar Y si Se enfadaría Pero Tenemos ya 3 de mercantilismo Y lo vamos a poner Pongamos 3 de mercantilismo Y esto Esto sube Como la espuma Entonces Vamos a poner Este también Para que estén contentitos Este No nos interesa De momento Este A ver Son 5 de equilibrio Y 10 De influencia No lo querríamos Realmente Pero Vamos a poner este Mientras Y que más Podemos poner Vamos a poner este Unos advisors El 25% Está en top Nos plantamos Con un equilibrio Del 89,5% Y la influencia Quizás sube un poco más Por otros bonos Y tal Pero Va a rondar Algo así O sea 50 60 70 70 Como el equilibrio Está En 90 Prácticamente Lo vamos a poder quitar Como queramos Cuanto más Cuanta más Diferencia de equilibrio Y lealtad actual Hay Más rápido sube O sea Eso ahora mismo Sube a 0,51 Al mes Es una puta locura Es decir Que en unos Cuatro años Ya nos plantamos Contentos Aunque siempre podemos Hacer una dieta Tenemos 5% más Y hacemos La La dieta De los burgueses Y haciendo Dos clics Aquí en Albacete Nos va a subir 10 de lealtad Así que En un año Hacemos dos clics Se pone en 35 Y en un año Se pone En 30 Que es el Bueno de hecho Ya son 30 Así que con 3 clics Aquí ya están Contentos Nos darán el bonus De 10-20% De Trade Efficiency Y Y demás O sea Y nos van a dar Cuando estén contentos Además el 10% De cost Esto también lo podemos Hacer con nosotros O sea De hecho aquí Vemos que la La nobleza Está al 95 De equilibrio O sea Con otra Otra locura Y aún así Tenemos el menos 5% De Del De Primación De nobility Que básicamente Te da un punto militar Al mes Y eso te quita puntos Pero bueno Obviamente Si haces la dieta Y te has pasado Como hemos visto aquí Te pones en 100 Y saldrá el desastre Y demás Eso lo veremos Cuando pase el mes Pero vamos a hacer lo mismo Con el Cleo Está a 45 Pero Como tenemos los monopolios Maravillosos Opea Además de darte lealtad Te dan dinero Y mercantilismo Un poco loco Esto que también te da otros 10 Que está guay Este no nos interesa De momento Los de los advisors También está decente Y este sería todo ¿No? Y nos plantamos En 80% De equilibrio Maravilloso Influencia 45% Y es que podemos quitar Los privilegios Más o menos Cuando queramos Vamos a quitar Las tierras Cada 5 años Como queramos Porque van a estar Todos súper contentos Happy Flowers Y 5 años Es más o menos Lo que tardamos En subir 20 20 y tantos De lealtad Quizá un poquito más Pero con las dietas Lo apañas Así que Problem Y básicamente Esto Ya sin tener en cuenta Que quizás salta alguna dieta Por la policy Que hemos puesto El privilegio Que hemos puesto Con la nobleza Que hace que Cuando no hay una dieta puesta Puedes saltar una dieta Automáticamente Y tú ahí escoges Si quieres la nobleza O los burgueses O quien sea Entonces Esto debería ser todo Para este vídeo Voy a darle Voy a quitar la pausa Para ver Cómo empieza a salir El desastre Obviamente Esto es malo de la muerte Porque además Quitar ahora mismo Con el parche Del 1.30 La influencia De cualquier estamento Va a ser Más complicado Así que No os acerquéis A 90 De influencia Es malo Entonces Dicho esto Lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Aprovecho el vídeo Para comentar Que he empezado A hacer el mod Virtus Mod Obviamente Que trata un poco De equilibrar Todo el tema Este Para que haya más Jugabilidad Y Toca bastantes temas Es bastante Un reward General del juego En otro día Miraremos Lo que es Austria Los rewards Que han hecho en Austria En el 1.30.2 Y volviendo al mod Básicamente Se toca El absolutismo El profesionalismo Que esto es Algo bastante simple Se nerfean Los mercenarios Y más cosas Que vamos a ver Más adelante Así que Si os ha gustado Darle like Suscribiros Y Sobre todo Si os gusta El mod Que saldrá En poco tiempo También Me lo comentáis Y me dais Todo el feedback Que veáis Así que Gracias Y hasta luego